Hoy en Ubisoft Drops, semana gratuita de Ubisoft Plus, un nuevo DLC de Ano 1800. El juego de cartas 1 llega con una nueva versión al estilo Assassin's Creed Valhalla. El contenido de la semana en The Crew 2. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo de Ubisoft. Soy Shuberth Du, y esto es Ubisoft Drops. ¿Una semana gratuita de Ubisoft Plus? ¡Escuchaste bien! Si aún no te has suscrito a este servicio, aprovecha, porque hay toda una semana de prueba gratuita para todos los nuevos suscriptores. Disponible hasta el 11 de mayo. Y recuerda que Ubisoft Plus tiene más de 100 títulos. Además podrás tener acceso desde el día 1 a juegos AAA de Ubisoft. Podrás acceder desde tu PC, Stadia y Amazon Luna. Para conocer más detalles, visita la página oficial de Ubisoft Plus. Interesante. El nuevo DLC, Las Semillas del Cambio, llega a ano 1800. Descubre nuevas formas de producir bienes del viejo mundo en el nuevo mundo, con fertilizantes que estimulan el crecimiento de tus cultivos, haciendo a los residentes más independientes. Pero eso no es todo. Ahora podrás hacer granjas con una producción más grande, un almacén o hasta una industria cervecera. Y ojo, podrás probar el juego en su semana gratuita hasta el 19 de abril. Sin duda, esto se está poniendo cada vez más épico. 1. El famoso juego de cartas llega con una nueva versión al estilo Assassin's Creed Valhalla. Si eres de los que disfrutan una buena partida de uno con amigos, no te puedes perder esta nueva colaboración y jugar al mejor estilo de un vikingo. Los jugadores tendrán que explorar el tablero para recolectar recursos y luchar contra otros para ganar. ¿Preparado para tanta epicidad? Esta semana en The Crew 2, prepárate para experimentar la fuerza G y desafiar la gravedad en el evento Race Ace. Los pilotos de Motor Nation se reúnen para decidir quién es el mejor surcando los cielos hasta este 20 de abril. Y si visitas la tienda Far and Beyond, podrás encontrarte dos nuevas aeronaves para que vueles con todo el estilo videojueguil. Además de una camioneta Cadillac Escalade estilizada para los Rally Cross. Y ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios. ¿Ya te suscribiste a Ubisoft Plus? ¿Estás preparado para el DLC de Ano 1800? ¿Estás listo para jugar uno? ¿Como un vikingo? No olvides suscribirte al canal y vivir la experiencia de visitar nuestra Ubisoft Store. Y así, no perderte los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción. Soy Shuberdu y esto fue... Ubisoft Drogs. Drogs. θαVER borrarme u los los los